¿Qué es la literatura infantil? Desde nuestro centro de la escuela infantil, desde este primer ciclo, nosotros fomentamos la lectura, es el primer contacto que los niños tienen con un mundo distinto al de su casa y con los libros también pasa lo mismo. Aquí empiezan a descubrir un mundo más mágico con la literatura infantil y nosotros lo que hacemos es fomentar esa lectura, en principio con la lectura de imágenes y posteriormente con la lectoescritura en el segundo ciclo. Pero bueno, en nuestro ciclo que es el que nos ocupa, nosotros lo que trabajamos más es la lectura de imágenes, los cuentos, las canciones que no dejan de ser poemas, con ritmo, con melodía. Y bueno, yo invito a que los padres de casa también comiencen a leer con sus hijos, a leerles cuentos, a contarles cuentos, porque les va a desarrollar la creatividad, la imaginación y les va a ayudar para su vida. Y por último, pues quiero terminar con un poema que nosotros trabajamos mucho en este tiempo de primavera, que se llama La semillita. Dice, oculto en el corazón de una pequeña semilla, bajó a la tierra una planta que en profunda paz dormía. Despierta, dijo el calor, despierta la lluvia fría. La planta oyó la llamada, quiso ver lo que ocurría. Se puso un vestido verde y estiró su cuerpo hacia arriba. De todas las plantas que nacen, esta es la historia sencilla. Buenas tardes, me han pedido que diga unas palabras para animar a la lectura. Cuando tenemos que animar a la lectura, muchas veces es que nos quedamos un poco sin argumento, sin saber qué decir, ¿no? Leer es bueno, es bueno, pero nos tendríamos que preguntar por qué o mejor incluso para qué, ¿no? Bueno, es bueno, los motivos son múltiples, ¿no? De animar a que se lea, ¿no? Entre ellos podemos decir porque es una forma de entretenimiento, libera tensiones, previene el estrés, las enfermedades mentales, amplía nuestro conocimiento e incluso permite hacernos hasta más inteligentes. El cerebro empieza a funcionar, no solo empieza a funcionar mejor, sino que estructuralmente cambia físicamente, cambia el cerebro, ¿no? Bueno, también me han pedido de que recita un poema. Yo el poema que he elegido para recitar es un trozo de un poema de Espronceda, es la canción del pirata. El motivo de elegir este poema es que cuando yo estaba en la escuela, era pequeño, en lo que actualmente es quinto de primaria, que antes era quinto de EGB, pues nos leyeron por primera vez el poema y recuerdo yo que nos impresionó mucho, ¿no? Y la mayoría de nosotros nos aprendimos un trozo de memoria. Yo, si es verdad que he leído recientemente el poema para recordarlo, pero espero no confundirme, no equivocarme y hacer la lectura del poema o el recitado del poema de Memoria sin confundirme. Bye. Con diez cañones por banda viento en popa toda vela, no corta el mar si no vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura al temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alzan blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa hacia un lado, al otro Europa y allá a su frente, Estambul. Navega velero mío sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer al alcance ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés y cien naciones han rendido sus pendones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. El poema seguiría, un poquillo más, sobran las palabras, belleza pura. Un poema que, de verdad, yo os propongo un reto. El que los quiera asumir sería leer el poema, buscar, por ejemplo, palabras cuyo significado desconozcamos, por ejemplo, riela, la palabra riela. Encontrar la diferencia entre bucanero, corsario y pirata, identificar geográficamente dónde está Estambul, a dónde va o viene el pirata, si Asia la deja a un lado y Europa a la izquierda, o al contrario. En fin, serían unas pocas de las actividades que podríamos hacer, que nos podían entretener, podía ampliar nuestro conocimiento, nos podría hacer más inteligentes, más personas, evadirnos, estimular nuestra curiosidad, nuestra creatividad, en fin, en definitiva, ser más felices. Es por ello, por lo que tenemos que leer, porque nos aporta multitud de cosas positivas. Bueno, pues espero no haberos aburrido y nada más. Nos vemos en otra ocasión. Adiós. Desde el IES Vázquez Día os animamos a participar en una forma de vivir, de lectura activa, celebrando no sólo el día del libro y el día de la lectura, sino celebrando todos los días. Hay dos maneras de vivir, en la ignorancia y en la sabiduría. Es una elección propia, pero es evidente que la sabiduría, una de las fuentes de riqueza, de sabiduría, está en los libros. Por lo tanto, lo tenemos fácil, nadar en ellos y sacar todo el beneficio que uno quiera. Yo he elegido un poema de gloria fuerte para esta ocasión. Soy alta, en la guerra llegué a pesar 40 kilos. He estado al borde de la tuberculosis, al borde de la cárcel, al borde de la amistad, al borde del arte, al borde del suicidio, al borde de la misericordia, al borde de la envidia, al borde de la fama, al borde del amor, al borde de la playa. Y poco a poco me fue dando sueño. Y aquí estoy, durmiendo al borde, al borde de despertar. Mi pueblo, al borde, despierta. Queridas amigas y amigos de Nerva, hoy me gustaría, como director del Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas, de nuestra localidad, pues lanzar un mensaje en pro de la lectura, en pro de los libros y, en general, en pro del conocimiento. Me gustaría poderos transmitir que en los libros está todo el conocimiento, está toda la historia y, en cada uno de ellos, podemos construir nuestra propia historia. En definitiva, un libro es un pozo de sabiduría, por lo que os recomiendo muchísimo que os hagáis amigos y amigas de los libros, que os metáis en ellos y que dibujéis vuestro propio futuro a través de los libros. ¡Feliz Semana del Libro! Bueno, esto es un soneto que, en su día, compuse a mi gran amigo y queridísimo Mario León, un gran pintor, una gran persona, un gran aficionado al flamenco y un gran amigo con el que pude compartir muchísimos ratos en torno al arte, en torno a la pintura, sobre todo, en torno a la música y al flamenco. Siempre con la compañía de Isatere hemos compartido estupendos momentos. Sin duda, su marcha es una pérdida grande para el mundo de la pintura y del arte, no solo de Nerva. Yo creo que algún día la vida y el mundo le darán su sitio, el sitio que se merece. Y el soneto, pues, más o menos, venía a decir así. El desgarro de tu voz evoca sombras que dibujan con trazos imposibles la cantina de vasos invisibles despilfarro de la luz y de las sombras. Van por San Bartolomé y el Malacate ataviadas de luto seis hermanas, de la prima al bordón huérfanas canas alegato de un corcel que yerto late. Y te llora la tierra por mineras y te llora París cual lienzo yermo y te llora tu Nerva y tu Aracena y te llora el Alonno y Santa Eulalia y en las noches sin fin de cielo eterno te llora mi corazón y mi guitarra. Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una actividad un tanto especial porque vamos a colaborar con la celebración del Día del Libro que como sabéis se celebra siempre el 23 de abril de cada año. Yo os recomiendo no solamente a mis alumnos y a mis alumnas sino a las personas que nos estén viendo la lectura. Que hagáis de la lectura una actividad frecuente en vuestra vida. porque leer un libro y un libro detrás de otro nos lleva a conocer historias desconocidas a viajar por mundos imaginados por una persona en un momento determinado que ha tenido la capacidad de expresarlo de una forma armoniosa y en muchísimos casos bonita. Todos los libros son buenos compañeros de viaje así que yo os recomiendo que siempre estéis en la compañía de un buen libro. Que lo leáis con atención que no paséis las hojas por pasarlas que os deis cuenta de lo que estáis leyendo de lo que os quieren transmitir y que extraigáis todas las enseñanzas posibles que los libros contienen en sus páginas. Yo he seleccionado hoy un poema para leerlo en el tema del día del libro de un poeta norteamericano que se llama Walt Whitman que nació en el año 1819 y murió en el año 1892. Walt Whitman es conocido como el padre del verso libre. Fue un escritor polémico y con una intensa vida a sus espaldas. Es considerado uno de los escritores más influyentes de la poesía norteamericana aunque en su época sufrió censura y fue muy criticado por los sectores más conservadores de la sociedad. La actitud predominante de su obra es la euforia y la alegría emociones que traslucen sus poemas. Su vida y su obra chocaron con la moral burguesa imperante en su tiempo impregnada de puritanismo y censura opresora hacia el diferente y el rebelde. Walt Whitman creía en la gente de la calle le cantaba al pueblo y a la democracia con versos libres cargados de energía experimentación y recursos literarios innovadores como las reiteraciones la enumeración los términos vulgares o las palabras extranjeras. Su objetivo era dar dignidad a todas las cosas por lo que se opuso firmemente a medidas como la pena de muerte y a problemas como la esclavitud. Sin él sin Walt Whitman y su poesía la poesía moderna estaría huérfana y carente de vivacidad. Estos versos que voy a leer a continuación de un poema que se llama No te detengas y que hoy en día es muy famoso gracias a las redes sociales hacen un llamamiento al famoso Carpe Dien el vive el momento y se hizo muy popular en la película El club de los poetas muertos. Pues aquí vamos con No te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco sin haber sido feliz sin haber aumentado tus sueños No te dejes vencer por el desaliento No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte que es casi un deber No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo Pase lo que pase nuestra esencia está intacta Somos seres llenos de pasión La vida es desierto y oasis Nos derriba Nos lastima Nos enseña Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia Aunque el viento sopre en contra la poderosa obra la poderosa obra continúa Tú puedes aportar una estrofa No dejes nunca de soñar porque en sueños es libre el hombre No caigas en el peor de los errores El silencio La mayoría vive en un silencio espantoso No te resignes Huye Emito mis alaridos por los textos de este mundo dice el poeta Valora la belleza de las cosas simples Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas Pero no podemos remar en contra de nosotros mismos Eso transforma la vida en un infierno Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante Vívela intensamente sin mediocridad Piensa en ti Está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo Aprende de quienes pueden enseñarte Las experiencias de quienes nos precedieron de nuestros poetas muertos te ayudan a caminar por la vida La sociedad de hoy somos nosotros los poetas vivos No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!